¡Action! ¡Hola amigos! Vamos de camino a un viaje con nuestra familia y estamos aquí saliendo del trabajo. Pasé a recoger a Kim y ahorita vamos a poner gas. Manejamos aproximadamente una hora y media e hicimos una parada antes de llegar a Broken Bow, Oklahoma. Llegamos a París. A un lado de la torre hay un monumento conmemorando a los soldados perdidos durante diferentes batallas que han sucedido en la historia. Viendo estos monumentos nos hizo reflexionar en el privilegio que tenemos de vivir en este país. Nos fuimos antes de que se pusiera el sol y alcanzamos ver personas que estaban tronando cohetes en el camino. Llegamos a Broken Bow muy de noche y directo a dormir. La mañana siguiente salimos para capturar la cabaña donde nos hospedamos. Y aquí pueden ver el exterior de la entrada. Adentro las paredes de la cabaña son de madera con acentos de ladrillo y está completamente amablada. Bajando las escaleras hay un sótano dirigiendo al cuarto de juegos y la recámara donde nos quedamos. Manejamos hacia Beers Bend State Park para llegar a donde íbamos a empezar nuestra actividad del día. No teníamos señal de teléfono y tuvimos que ir a la oficina de administración del parque para comprar boleto de estacionamiento. Al lado de la oficina tienen una tienda donde se puede comprar recuerdos y pasamos a ver lo que tenían. Después fuimos a empezar nuestra caminata. Habían muchos árboles altos y a un lado se podía ver el río mientras caminábamos. Después de un rato paramos a descansar. La caminata normalmente es de 1.5 millas pero decidimos caminar más para llegar a una cascada que estaba un poco más lejos. Música Terminamos la caminata y nos dirigimos al ojo. Otra tienda en el pueblo donde venden recuerdos y equipo de pesca. Música De ahí regresamos a la cabaña para cenar. Comimos unas deliciosas flautas de papa. Música La mañana siguiente despertamos a unos ricos sopes o picadas que es como les llama mi familia. Música Había opción de salsa verde y salsa roja. Aquí pueden ver un poco del proceso. Música Nuevamente regresamos a Beaver's Bend State Park pero esta vez al lago para nadar un trato. Música Llegamos a la cabaña para bañarnos y almorzar. La cabaña tiene una cocina completa para lo que se quiera cocinar. Almorzamos hot dogs y hamburguesas. Aquí se puede ver los chiles toreados y las hamburguesas en preparación. Después de comer hicimos una fogata con los primos para quemar bombones. Llegó la noche y la hora de despedirnos y manejamos tres horas de regreso a casa. Y así acabó nuestro corto viaje a Broken Bow. Nos vemos en el próximo video. Música Música